Bueno amigos, pues le hacen una entrevista a Messi y termina diciendo que actualmente no tienen equipo para ganar la Champions. Voy a intentar ir al grano y hacer este video corto porque muchas veces hemos hablado de la mentalidad comparando a Cristiano Ronaldo con Messi y es que aquí queda evidente esto amigos. Todos, cualquier persona con el más mínimo de inteligencia sabe perfectamente que Messi no está diciendo esto simplemente para excusarse porque eso ya es obvio, es obvio que Messi está diciendo que no tienen equipo para ganar la Champions simplemente para quitarse el peso de encima ya que hemos visto cómo le ha funcionado el año pasado diciendo vamos a ganar esa copa tan linda, vamos a intentar ganarla, es nuestro objetivo, la Champions es importante y al final ¿qué es lo que termina pasando? Pierden, son humillados, no hacen nada en el partido de vuelta, entonces empiezan a caer las críticas ya sabemos lo que pasa con Messi, las críticas, los momentos importantes, no es tan bueno afrontando este tipo de cosas, es algo normal o sea también considero que es muy fácil venir aquí y criticar a Messi por la mentalidad pero ninguno de nosotros sabe todo lo que tiene que cargar Messi y yo sí creo que Messi tiene una mentalidad fuerte porque para estar donde está tiene que tener una mentalidad por encima del resto pero en este caso toda la presión que tiene encima tal vez sea demasiada para él y lo entiendo, entiendo que vaya con estos jueguitos que son típicos de todas las personas ligadas al Barcelona tal vez porque vemos a Guardiola igual de que no pues sí quiero ganar la Champions pero si perdemos no pasa nada la Champions no es tan importante, es más importante la Liga, siempre dicen esto cuando la tienen más cerca y sucede lo mismo con Messi porque también da esperanzas de que pueden ir por la Liga Española ya que es lo que yo les digo, para mí la Liga Española por ejemplo no es un torneo tan difícil como nos lo quieren vender porque tú puedes hacer una temporada irregular como la están haciendo el Barcelona y el Real Madrid y ganarla no es cierto eso de la regularidad, tu regularidad depende de la regularidad del otro equipo seguramente si un Barcelona hubiese estado mejor en esta Liga el Real Madrid hubiese estado también mejor o si no pasaría lo que vemos en la Premier League donde un equipo como el Liverpool está a más de 20 puntos de distancia del Manchester City donde nos muestran que el equipo de Pep Guardiola no ha sido tan regular como en temporadas pasadas y te pasa eso, pero por ejemplo vemos la Serie A y ese es el punto para mí ya para terminar con esto no siempre ganan las ligas al igual que las Champions los equipos que juegan mejor regularmente suele suceder eso, también terminan ganando equipos que no juegan mejor creo que en la Serie A el equipo que mejor está jugando es la Lazio y el líder es la Juventus el mismo Liverpool y no hay ningún problema en reconocer esto ha ganado partidos en los que ha jugado como jugó contra el Atlético de Madrid y por ser rivales que defienden menos bien o por algún error del rival en último minuto o por una obra maestra de algún jugador termina ganando en últimos minutos entonces en cuanto a números podemos decir que Liverpool ha sido regular pero hay partidos en los que Liverpool ha sido bastante irregular y ha terminado ganando simplemente es así a veces pero entonces lo que yo creo que Messi está queriendo transmitir aquí es quitarse toda la presión de encima porque van a ir por la Champions amigos van por la Champions y simplemente si la pierden quiere evitarse que la gente le esté criticando eso es algo que a mí en lo personal no me agrada de Messi y demás personas que son así las personas que simplemente quieren ir y quedar bien con todos lo mejor es ir y decir lo que piensas directamente ser directo con lo que vas a hacer, lo que tienes que hacer no tratar de evadir responsabilidades porque el Barcelona con el equipo que tenga actualmente con su nuevo entrenador están obligados a ganar la Champions todos los años y no podemos maquillar esto de que ay no es que esta vez han sucedido cosas no, tienen que ganar la Champions al igual que la Juventus y es lo que me gusta de Cristiano que si le preguntan actualmente aunque el equipo esté jugando mal él dice que van a ganar la Champions que tienen el equipo para ganar la Champions aunque no estén jugando bien porque sabe que tienen que ganar la Champions tú lo ves la vez pasada contra el Atlético de Madrid cuando iban perdiendo y diciendo ya veremos en la vuelta y después decir para eso me trajeron aquí y después perder contra el Ajax y tiene que dar la cara y eso es lo que yo prefiero en las personas pero después de lo que ha pasado con Bartomeu la fábrica de bots que han comprado bueno, los medios que compran aunque esto lo hacen todos los equipos por eso no pensaba hacer video de esto porque todos los equipos tienen a sus medios de comunicación criticando rivales bueno, no me sorprendería que los tuviesen por eso no digo nada al absoluto porque después podría salir que el Real Madrid contrata a ciertas personas para hablar bien o algo así simplemente lo vemos cuando el Real Madrid la página del Real Madrid no felicita a Cristiano Ronaldo en su cumpleaños algunos saben utilizar estas estrategias mejor que otros pero todos lo hacen en su cierta medida al final lo que tengo que decir más que nada es que Messi es muy inteligente y todo esto es una campaña para quitar a los que están en la presidencia actualmente traer a Neymar renovar a Messi todo esto es un plan bien orquestado donde ciertas personas se terminan contradiciendo porque hay personas que dicen que el club debe ser mandado por el Barcelona pero aquí están agradeciendo muchísimo que Messi esté haciendo todo esto aunque tengan que aceptar a Neymar de vuelta aquí se está haciendo lo que Messi quiere que se haga y es por eso que en cierta parte yo nunca he criticado tanto a lo del club de amigos de Messi ni nada de esto porque yo creo que Messi lo está haciendo por el bien de sí mismo y también del club el hecho de que el club gane es lo importante lo que le estoy diciendo es que Messi no está poniendo excusas para ganar la Champions simplemente está quitando eso que es su obstáculo la presión Messi no puede con la presión necesita quitarse la presión de encima y de esta manera poder luchar en la Champions poderla ganar y hacer ver esto como si fuese muy fácil ¿saben? es que esto es increíble tú puedes venir a decir no pues no tenemos equipo para la Champions nuestra prioridad no es la Champions pero si la ganamos hacemos ver como sin el más mínimo esfuerzo terminamos ganando ese torneo ahí está lo fácil que es para nosotros ganar este torneo estas son las diferencias amigos las diferencias de cómo enfrentar las cosas una es haciéndolo frente a todos y otra es haciéndolos debajo de la mesa una es pensando y dudando porque eso también nos trae dudas o sea realmente creo que van a luchar por la Champions pero saben que pueden perder la Champions todavía tienen ese miedo psicológico y eso es lo que por lo que hago el video porque es lo que están transmitiendo aún tienen ese miedo psicológico ese bloqueo en Champions y creo que aquí es donde lo estás externalizando por eso a un Cristiano Ronaldo a otros equipos no les hace falta a Liverpool no le hace falta venir y sobre debajo de la mesa empezar a decir esto si no simplemente dicen en Anfield esperamos al Atlético de Madrid ya veremos en la vuelta vamos a ganar la Champions y si pierden pues terminan dando la cara así es esto amigos por lo tanto no me sorprendería que el Barcelona pueda llegar lejos en la Champions yo lo he pensado creo que hay muy pocos equipos que pueden de verdad hacerle frente al Barcelona si juegan todavía mejor porque con Quique Setién no están jugando mal les hace falta un poco de gol Messi como ya lo dije tarde o temprano va a empezar a marcar goles y nos van a empezar a vender a Messi como el balón de oro el jugador mágico que hace cosas impresionantes porque hay muy pocos equipos que de verdad le puedan hacer frente al Barcelona simplemente veanlo ustedes con la Juventus la Juventus tampoco ha llegado a su máximo potencial como equipo y gana los partidos jugando muy mal esto es todo amigos y también algo que podría sustentar esto es lo que pasa con Pep Guardiola en el Manchester City cuando hace unas declaraciones como criticando al Barcelona amigos no está criticando tampoco al Barcelona me agrada lo que está haciendo ahí porque entiendo parte de toda esta forma de manipular las cosas que están haciendo Pep Guardiola sigue vinculado al barcelonismo y ese ataque que está haciendo es directamente a Bartomeu cualquiera entiende eso por más que quiera negar el valor que tiene una Champions siempre va a estar ahí y van a seguirle dando ese énfasis que quieren darle y esa es la necesidad de venir y decirnos lo que están diciendo de la Champions no tenemos equipo para ganar la Champions al mismo tiempo un mensaje de hace falta Neymar hace falta Neymar y un mejor equipo para ganar la Champions porque es un torneo importante pero al mismo tiempo quiere hacer ver que no es tan importante cuando en realidad lo único que están demostrando es lo importante que es ganar la Champions si la Champions para ellos no fuese realmente importante no vendrían a poner excusas no vendrían a quererse quitar la presión de encima en esa competición pero es que esto es más de los medios de otros canales también de YouTube de otras personas inventarse eso de que la Champions no es importante bueno de Guardiola Xavi todas estas personas inventarse que la Champions no es importante que la Liga es importante ya sabemos cómo funcionan las cosas para estas personas ya sabemos perfectamente cómo funcionan las cosas y por eso no sorprenden las declaraciones de Messi Messi está participando en una agenda en específica que está bien planeada dice palabras que tiene bastante planeadas decirlas no las dice porque esté pensando precisamente eso sino simplemente para conseguir ciertos objetivos estoy seguro que si fuese por Messi no hubiese dado ninguna entrevista ni nada en lo absoluto simplemente está consiguiendo manejar cierta agenda que le favorece y está llevando los hilos donde él quiere llevarlos a mí no me parece malo me parece bueno para el Barcelona ya lo he dicho yo por mí que regrese Pep Guardiola o sea que regrese Guardiola que puedan fichar a Neymar que se endeuden más por mí está mejor ¿saben? porque si volviesen a tener a Guardiola y el Madrid así les ganase ¿a poco no sería más satisfactorio? o si así perdiesen la Champions una y otra vez ¿a poco no sería más satisfactorio? pero en cuanto los resultados les empiecen a favorecer ya verán ahí a los diarios deportivos de Barcelona saliendo con sus típicas notas de siempre y lo que hacen regularmente en fin espero les haya gustado este video ustedes pongan aquí abajo en los comentarios ¿qué opinan de esto que dijo Messi si están de acuerdo en lo que yo dije? si simplemente piensan que es una entrevista Messi va y dice lo que piensa no tiene nada que ver con todo lo que hemos estado viendo y en lugar de que Messi esté poniendo excusas o en cierta forma defendiéndose por si pierden en la Champions simplemente está siendo realista con el Barcelona o sea está siendo realista no está poniendo excusas si ustedes piensan que está siendo realista pues pónganlo aquí abajo en los comentarios recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!